Y ayer hubo un gran acuerdo, ¿no?, un gran acuerdo de todas, de todos los presidentes de comunidades autónomas, incluso donde no gobernamos, precisamente para avanzar y comprometernos en estas reformas y comprometernos en la estabilidad del país. Avanzar en la política reformista que está llevando a cabo el Gobierno y avanzar en las necesarias reformas que necesita urgentemente, urgentemente España. Reformas que son buenas en sí mismas y que, además, nos van a permitir prepararnos como un país cada vez con más potencialidades de crecimiento de cara al futuro. Estamos sentando las bases para modernizar nuestro país y parecernos también a Europa en muchas cuestiones, como, por ejemplo, en equilibrarnos en tasas de desempleo a lo que sucede en el resto de la Unión Europea. Por eso, todo lo que sea avanzar en acuerdos y avanzar en pactos, yo creo que será positivo. Y en la medida en que el principal partido de la oposición abandone esas posiciones que no tienen ningún parangón con el resto de los países de la Unión Europea, no hay ningún país en la Unión Europea que mantenga las posiciones que mantiene el Partido Socialista en España, ningún país en la Unión Europea mantiene una posición similar a la que mantiene el Partido Socialista aquí, ningún partido en la oposición similar a la que tiene el Partido Socialista aquí. Y en la medida en que eso sea posible, yo creo que será factible el que lleguemos a algún tipo de entendimiento que signifique dar pasos en esa dirección que usted apuntaba.